Déjame conocerte para extrañarte Déjame, déjame tocarte pa' nunca olvidarme Déjame, déjame, ay baby déjame Déjame contarte un par de cositas Que este sentimiento ya no se me quita Déjame, déjame, ay baby déjame Señorita, dame un momentico pa' desplazarte En la pista contigo y dale acércate Y dale acércate Y dale acércame a ti De cerquita Es que a mí me gusta cuando estás cerquita Con tu movimiento y tu cara bonita Esta noche se hace lo que tú me pidas Pero antes, muéveme esa cinturita de lado a lado Fíjate que tú me tienes enamorado Ay, háblame, sedúceme Esta noche y mañana también no me la pongas complicado Yo lo que quiero es un boncado Que bailes de frente y de espalda hacia mí Que bailes con ganas, nariz con nariz Que cuando salgas pa' la calle Yo siempre sé que te acompañe Pa' emborracharte esa boquita Pa' apuntar besos con lingüita Y en la noche, oh, e-oh, e-oh Y en la noche, oh, e-oh, e-oh Señorita Dame un momentico pa' desplazarme En la pista contigo y dale acércate Y dale acércate Y dale acércame a ti De cerquita Es que a mí me gusta cuando estás cerquita Con tu movimiento y tu cara bonita Ese sentimiento que hay durante el día Señorita, dame un momentico Para desplazarme en la pista contigo Y dale acércate Y dale acércate Y dale acércame a ti De cerquita Es que a mí me gusta cuando estás cerquita Con tu movimiento y tu cara bonita Ese sentimiento que hay durante el día Y dale acércate Y late acércate Y dale acercer